¿Cómo tener luces LED en Minecraft? Si vamos a poder tener el cuarto gamer Agarramos un cartel y le ponemos líneas, o sea, guiones Pues, podemos llenar todo el cartel de puros guiones Esta madre va a quedar increíble y les va a encantar Quédense para verlo Lo llenamos todo de guiones Luego le ponemos el tinte del color que queramos Tintecito normal Va por aquí rosado, por aquí rosado, verdecito, anaranjadito Pim pam Luego le ponemos tinta luminosa y queda así Pero para mayores resultados Pongan el cuarto completamente oscuro Me queda increíble, me encanta 10 de 10 Háganlo, no se van a arrepentir